¿Estamos? Bueno... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hace tiempo que no andaba por acá Y hoy si me están viendo, porque les quiero mostrar algo que encontré el otro día en un cajón Capaz que alguno se acuerda de estas cosas Los CDs de PC Users Para los que no se acuerden, les voy a hacer un poquito de historia El tema es que hace muchos muchos años Allá en la prehistoria de los años 90 Internet era algo que o no tenías acceso o lo usabas por minutos Te cobraban la factura de teléfono, venía por cómputos y todo La mayoría nos conectábamos después de las 10 de la noche, creo que era más barato Y contábamos los minutos así, entrábamos, bajábamos algo y desconectarte de internet Entonces había montones de revistas que lo que hacían era, venían con CDs como este Que traían un montón de programas y recopilaciones y de todo un poco Para eso, para que no tuvieras que bajar las cosas de internet Ellos, como quien dice, las bajaban por vos Entonces, bueno, esto por supuesto no va a andar en una máquina nueva Así que tengo acá un Windows 98 corriendo Vamos a entrar, como en los viejos tiempos Y bueno, ahí parece que entramos ¿Se acuerdan de esto? Si lo tengo en inglés, yo siempre tuve todo en inglés, odio las traducciones Ahí ya ven algunos iconitos en el escritorio, cosas que otros días veremos Y ahora voy a cargar el CD Que tengo que expulsarlos de acá, o alguna cosa es medio Los habían montado como si fuera un CD Y ahí cargó Bueno, y normalmente estaba un autorun, pero si no Creo que es este Aplicación, PC Users PC Users presenta NERV ABIEN En los comienzos del mundo, la tierra estaba solo habitada por Monerdos Unos simios de increíble inteligencia capaces de hacer sumas, restas y divisiones con dificultad Con el tiempo, esta raza fue evolucionando hasta llegar a Nervertal Que eran capaces de almacenar varios registros dentro de su cabaña El siguiente paso en la evolución, fue observado aproximadamente 800 años antes de vivir Y dio pie al Cronerdon, quien siguió vigente hasta el año 1980 del calendario gregoriano La siguiente era, la Comodórica, fue lo suficientemente importante en cambios como para afectar a la evolución del NAR El Nerderectus, era un animal que comenzó a encorbar sus espaldas por fallar en sus posturas ergonométricas Finalmente, la evolución desencadenó en el NAR Sapiens que todos conocemos Su apariencia, es la mezcla de hombre con mono Sin pelo, pero con su espalda totalmente adoptada a la PC Bueno, y esto era porque cada CD tenía como un tema Y toda una parte animada En la clase de hoy, veremos las diferencias entre los seres humanos convencionales Conocidos como Homo Sapiens y los Nerd Sapiens Para eso, he preparado unas diapositivas, así que comencemos Señorita, apague la luz por favor En los momentos posteriores al nacimiento, el bebé convencional Solo pierde su tiempo con juguetitos inservibles como mordillos y sonajeros En cambio, los bebés Nerds son pequeños niños que desde su temprana edad Comienzan a comunicarse con computadores Aunque sean estos muy sencillos En su niñez, los humanos malgastan su tiempo con actividades sociales y deportivas Estas actividades lo convertirán luego en un ser con mucha vida social Que lo apartará de los libros y las computadoras A diferencia de los humanos convencionales Los niños Nerds ya son grandes programadores capaces de generar juegos Emulando los deportes que practican los otros niños Los adolescentes ya adquirieron la costumbre de desperdiciar las horas de su vida Ellos solo piensan en descargar sus hormonas Y su único interés a esa edad son las señoritas Por supuesto que los jóvenes Nerds no pierden tiempo chocando con las recurrentes negativas de las señoritas Y prefieren la autodescarga de hormonas basándose en imágenes obtenidas desde la web Al llegar a la adultez, los hombres educan a sus hijos de la misma manera que ellos fueron educados Perdiendo el tiempo en un parque remontando un barrilete al atardecer En contraposición, el adulto Nerd dedica su tiempo a explorar nuevas tecnologías con su querida computadora Este señor está instalando una versión de Linux cuyo kernel fue modificado por él mismo Bueno alumnos, hemos terminado la clase de hoy Recuerden que el examen es en un mes, así que vayan estudiando desde ahora Profesor, vio el partido de anoche No, fui a cenar con mi hija Ah, bueno, miren, ahí viene Martino Profesor Martino, gustaría venir con nosotros a tomar un café a la sala de profesores Discúlpenme, pero estoy muy ocupado, tengo muchas, muchas cosas que hacer Mirá si voy a dejar de hacer lo que me quedó pendiente ayer, por favor En unos segundos voy a estar probando el Quake 4 Multiplayer Y estos quieren que pierda el tiempo tomando café ¡Anda! Nerd, también, otra producción del equipo de documentalistas de Special Users Special Users, la consultación que atienden todos Bueno, y entonces, después de todos estos versitos que tenían con la temática Tengo trabajos con un menú En este caso tenemos acá algunos datos del Nerd Sapiens ¡Suscríbete al canal! 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 Y acá estaban todas las opciones de cosas para ver Y la que todo el mundo iba de entrada No era Soft Deluxe, Shareware, no Íbamos a PlayUsers Todo el mundo iba a ver PlayUsers Que ahí dice, con cinco hermosas mujeres mujeres, pero como ya en esta época esta gente estaba muy inclusiva, no estaban dedicados solo a las mujeres, eran 5 hermosas mujeres y 1 hombre, por supuesto esto es muy livianito, y este es el tipo de imágenes que había, acá esta el tamaño, imágenes de 655 x 400 pixeles, un tecelote, un boton para copiarlos directo al disco duro y todo lo demás, propaganda de todos los otros productos de la misma editorial, y bueno vamos a ver algunas de las cosas que había para instalar, a ver entra en la parte de juegos, que tenemos? 101 Airborne Normandia, Sportcar GT, Mercari, Starshoot, Space Airborne, no, te ponen los tremendos fondos pero no, vamos a ver que otras cosas hay, capaz que en la parte de shareware hay algo, shareware utilita del juegos acá, checkers, pacmania, pushamus, clear it, warblitz, balls, tic tac toe, ok, pretty cool, Windows 3.1, Windows 95, a ver si hay algo interesante por acá, el Winrar, Shes of Sandra, este lo usaba todo el mundo, era para testear y te daba toda la info de la computadora y era una herramienta de diagnósticos, que más? el Winamp, a quien no tuvo el Winamp, yo no lo tenía el Winamp, yo usaba uno que llamaba Sonic, pero vamos a instalar el Winamp, todas las opciones, conexión a internet por dial up, era la opción por defecto, y ahí está, vamos, ahora en ahora, vamos, ahora en ahora, ah, estaba ahí atrás, hay que registrarse, cierto, Ram Winamp, bueno, vamos a ver algún otro programita por acá, que más? para DOS no, DOS no, ya en esta época no, vamos a volver al menú, vamos a minimizar Winamp, y créditos diseño, botiquín, buscador, otro hardware, otro hardware, no, no, inutilware, jajaware, ah, si, internet, dreamweaver, programas para diseñar páginas web, macromedia flash, que no podía faltar para ver contenido multimedia en internet, internet explorer 5, altavista power tools, altavista era un buscador de la época, diseño web, email, Google, los programas de email, no conozco ninguno de esos, no conozco ninguno de esos, no conozco ninguno, hay cinco, utilitarios, Godzilla, va a hacer downloads, bueno, no tiene, no hay nada muy interesante, te diré por acá, nada más, soft deluxe, soft deluxe, soft deluxe, soft deluxe, word perfect para linux, tomo pa vos, pero dice que es para windows 95, ok, netscape communicator para linux, ok, pc anywhere, que es un programa de conexión remoto, tipo team viewer, algo de eso, video man, poquita cosa, bueno, la verdad que no, justo en este, no hay mucha cosa, protectores de pantalla, utilitarios, vamos a ver, que podemos, cursores de colores, hay de cursor, protectores de pantalla, protectores de pantalla, a ver que tenemos, Windows blinds, Windows blinds, lo usaba todo el mundo, era para permitirte personalizar toda la parte de windows, quien no usaba windows blinds en aquella época, y bueno, vamos a poner alguno de estos, stress eric screensaver, vamos a instalar, destino c eric, ok, copia terminada, copia terminada, se eric, screensaver was installed successfully, se instaló el screensaver, vamos a ponerle control, y esto era en pantalla, acá en display, y el protector de pantalla, stress eric, preview, a ver, bueno, está, medio repetitivo, bueno, justo en este CD, no había muchas cosas muy interesantes, por lo menos, no me pareció a mí, ahora vamos a instalar alguna cosita más, programación, utilitario, que era, visual basic de la época, jetpack, iconos, vamos a poner un juego, que es lo que hay en los juegos por ahí, 73 megas, 36 por car, vamos a poner esto, simulador de carrera GT, electronic arts, vamos a pago, demo, por supuesto, a ver, genuina intel de un giga, la, 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 exit, play, uuuh, 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 a rosar, a rosar, bueno, parece que no, no tuve suerte, bueno, lo voy a dejar con la parte que más querían ver, bueno, esto, así, era, la computación, en aquella época, esto, el, pc users, era lo que todos teníamos, y una de las maneras de, de conseguir programas, y, algunos extras, en los tiempos que el internet, era muy difícil acceder, o costaba clarísimo, bueno, espero haberlos distraído un rato, y entretenido un poco, con este videito, y nos veremos la próxima vez, un abrazo para todos, también y nos vemos, por ver. ¿Por qué? Número, Gracias por ver el video.